Un, dos, tres, y a cada nivel intento ser yo Por todos los caminos son como carreros Disculpe señor, doyme el su permiso Tal que pude que sentía que esa canción Se me fue donde va la gente cuando Pero a veces me pregunto si de verdad ni nada que puedo Tornaremos a ver el amor un otro corto entre carreres humanos Quina sensación que es bello sin todo Tornaremos a ver el otro carrer no podré ver Es mora mai que es fatal Tornaremos a ver el otro carrer no podré ver el amor Oh señor, me agradaría saber si algo en febrero te fue por que el amor Oh señor, doyme un giro y después de vuestra benedicción Se me fue donde va la gente cuando muer Pero a veces me pregunto si de verdad vivimos en este mundo Tornaremos a ver el otro carrer no podré ver el amor Y más atrás ¿Qué me tocó? Masada